de ayuda al año y del lp nuevo que nos dices de entre a mi mundo así se va a llamar si no desde más reciente lp que va a salir ok va a salir en abril en discos captioning latino y va a ser un disco en vivo y va a salir en también vida ayuda al año y del lp nuevo que nos dices de entre a mi mundo así se va a llamar si no desde más reciente lp que va a salir va a salir en abril en discos captioning latino y va a ser un disco en vivo y tenemos música para todos los ciudadanos y eso es muy importante en estos tiempos que nos cuentas de una tienda de boutique quieres hacer en texas y en méxico es un encanto que yo tengo me encanta ya sea diseños de ropa joyería cintos y chalecos chamarras de todo y ojalá este año voy a abrir una botica aquí en san antonio y también en méxico también monterrey de monterrey san antonio y monterrey es lo que quieres hacer voy a abrir uno primero en corpus crisi y voy a ver cómo va y si todo va bien voy a abrir uno aquí en sana selena quintanilla aparece en la ciudad de méxico y da una entrevista y confirma por qué se escondió y si en realidad ya dicha y su esencia es su hija es mi hija la tuve muy joven pero ahora me di cuenta que ella en realidad no valora lo que es en realidad la música selena quintanilla pérez conocida como selena en el medio artístico fue una cantante estadounidense llamada la reina de la música tejana o del tex mex sus contribuciones a la música y a la boda se convirtieron en una de las artistas mexicano estadounidense más célebres del finales del siglo 20 nació el 16 de abril de 1971 selena se había ido en el año 1995 en donde ella había fingido se tenía que ir me tenía que ir pero ya volví a sus 52 años selena regresó y dice estoy bien con lágrimas en los ojos el corazón totalmente mal selena confirmó que ya dicha y su esencia si es su hija si es mi hija me da mucha pena y mucha vergüenza que ya dicha no valora en realidad que critique la comida mexicana y también su cultura cuando ella vino de padres mexicanos y que solamente quiera comer chicken and wings es lo único que a ella le importa comer eso comentó selena mi papá siempre nos inculcó que teníamos que ser más mexicanos que los mexicanos y también más norteamericanos que ellos ahora lo que no entiendo es que por qué ya dicha es así con lágrimas en los ojos selena quintanilla no pudo más y aguantar lo que estaba pasando que prefirió decir su verdad y también afirmar que no está de acuerdo que ya dicha haya hecho eso y ha hablado mal de la cultura de méxico en esta entrevista que te mostramos con venta su verdad de ayuda al año y del lp nuevo que nos dices de entre a mi mundo así se va a llamar si no de más reciente el que va a salir si se va a que va a salir en abril en discos captioning latino y va a ser un disco en vivo y va a salir en también vida y de la lp nuevo que nos dices de entre a mi mundo así se va a llamar si no de más reciente el que va a salir si se va a que va a salir en abril en discos captioning latino y va a ser un disco en vivo y tenemos música para todos los ciudades y eso es muy importante en estos tiempos que nos cuentas de una tienda de boutique que quieres hacer en texas y en méxico es es un encanto que yo tengo me encanta ya sea diseños de ropa joyería cintos y chalecos chamarras de todo y ojalá este año voy a abrir una boutique aquí en san antonio y también en méxico también monterrey en monterrey san antonio y monterrey es lo que quieres hacer voy a abrir uno primero en corpus crisi y ahí voy a ver cómo va y si todo va bien voy a abrir uno aquí en sana